No voy a comentar absolutamente nada sobre esta información, al final sé que las personas que siguen a López Obrador y quienes no lo siguen van a tener la misma opinión. Habrá una diferencia, quienes no aplauden al peje van a ser críticos y van a decir no es posible y los que aplauden al peje en lugar de decirlo lo van a pensar porque se necesitaría verdaderamente ser tonto para no darse cuenta que lo que voy a leerles no es bueno. Recorta gobierno federal vías al Tren Maya y casi duplica estaciones. Empresa ganadora decidirá todo lo demás. El gobierno federal redujo en 73 kilómetros la extensión del Tren Maya, incrementó de 15 a 28 el número probable de estaciones y dejó en manos de una empresa privada casi todas las decisiones relevantes sobre las características del proyecto. Lo anterior al responder el pasado lunes más de mil preguntas planteadas desde el mes de mayo por 42 empresas interesadas en el contrato de ingeniería básica del tren, que ahora será de 1.452 kilómetros en vez de los 1.525 anunciados. Fonatur redefinió términos de referencia del contrato y ahora queda claro que la empresa ganadora, que tendrá ocho meses para terminar, es la que resolverá casi todas las dudas que genera el proyecto. De las 42 empresas que hicieron preguntas, solo 16 plantearon el pasado martes un total de 247 dudas adicionales. 69 de ellas fueron de la firma española Ayesa y Fonatur solo dio 24 horas más para formular las nuevas preguntas. Quien gane el contrato definirá el trazo final kilómetro a kilómetro. Si el tren será de tracción eléctrica, diésel o mixto en algunos tramos, el número de capacidades de los trenes y vagones, si habrá doble o hasta triple vía, en donde se tendrán que hacer túneles, puentes o tramos que correrán elevados, y la ubicación de las estaciones, talleres, patios, almacenes, andenes, obras complementarias, subestaciones eléctricas, etcétera. Al contratista que aspira a cobrar máximo 418 millones de pesos, también se le dejará generar el modelo de operación ferroviaria y el de explotación comercial, estimando los días pico representativos de 10, 20 y hasta 50 años. El número de viajes, las necesidades de personal administrativo y tripulaciones del tren. Respecto a la velocidad promedio que el gobierno quiere en 160 kilómetros por hora, se aclaró que sólo lo será para la parte, para el tren de pasajeros, no el de carga, pero que podrá ser todo lo menor que sea necesario en zonas puntuales, si los condicionantes existentes lo justifican. El uso o no de 660 kilómetros de vías existentes del ferrocarril. Bueno, el uso o no, porque ya ven que hay gente que dice no, pues ya están las vías. No es verdad, o sea, hay un tramo que tiene vías, sólo un tramo de 660 kilómetros. Va a ser de mil cuatrocientos cincuenta y tantos toda la ruta, entonces no hay vías en todos lados. Pero aún así, la empresa encargada va a decidir si son utilizables estos 660 kilómetros o no. El uso o no de 660 kilómetros de vías existentes del ferrocarril Chiapas-Mayap, un tren de carga al que se han destinado cientos de millones de pesos para mejoras desde 2015, también quedará en manos del contratista. El pasado lunes, Fonatura entregó un trazo preliminar con la advertencia de que no tiene el análisis a detalle de múltiples conceptos, pues eso le toca al contratista. Estos incluyen tipo de suelo, zonas inundables, presencia de cuevas o cenotes, topografía, flora y fauna, zonas arqueológicas, dinámica social y cultural de cada comunidad, derechos de vía, interferencia con toda clase de infraestructuras, ductos de Pemex, líneas de CFE, ITELMEX, tubos de agua, cruces con senderos o caminos. La empresa ganadora tiene que entregar estudios en 29 especialidades distintas, desde topografía, cartografía, geología, hidrología y geotecnia, hasta seguridad ferroviaria, pasando por impacto ambiental, arqueología e impacto social. Se le pide un equipo de 19 coordinadores, además de especialistas en cada materia, más dos aviones para estudios topográficos aéreos, 10 retroexcavadoras, 4 brigadas de topografía, un laboratorio y 10 equipos para sondeos. La ingeniería básica que sería entregada en el segundo trimestre de 2020 es el comienzo. Serán necesarias licitaciones para los proyectos de inversión mixta de cada uno de los siete tramos del tren y también se tendrán que hacer los planes para los edificios de las estaciones, pues no están incluidos en este contrato. Pues podría decir mucho, pero ¿para qué? No tiene caso, es seguir hablando sobre lo pésimo que va a ser todo esto y pues sé que aunque la gente que aplaude a López Obrador al leer o al escuchar esto o al enterarse de esto, pues piensa igual que cualquiera de nosotros. La diferencia es que la gente que es consciente del desmadre que va a hacer esto, lo externa. Los pejes, ellos no pueden externarlo porque sería ir contra los designios de su patrón, entonces no pueden decir nada, pero pues es muy grave. Todos los puntos que aquí se destacan, todos son muy graves, todos. Coméntenme ustedes aquí, dejen en los comentarios qué opinan de todos estos detalles que no sabíamos. ¿No? Hasta apenas, la nota es del día de hoy, apenas hace dos días que se supo de todo esto. Es una tristeza, en serio, es una tristeza. Duplicaron el número de estaciones. En fin, alrededor de estas estaciones que ya no van a ser 15, sino 28, pues va a haber núcleos sociales, donde no había nada, donde había selva, por ejemplo. Ahí se los dejo.